El concepto más inteligente, definiendo solamente una verdad absoluta. Winners. Energía psicocinética. La organización número uno del milenium. La presencia de alto nivel. Winners. La organización número uno del milenium. 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 La organización Stand up, I can't live without the music Stand up, all I wanna do is sing, sing, sing Stand up, I can't live without the proof Stand up, all I wanna do is Stand up Stand up, all I wanna do is sing, sing, sing Stand up, baby, there's no time to lose No time to waste, is it your life? Stand up, all I wanna do is sing you ¡Gracias! 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 Put your hands up, put your hands up, put your hands up, get on the floor. J'ai des anges, oh maman. Tu m'as dit, oh épidé, je suis blonde et jolie, ta poupée a choyé, j'ai vingt ans, oh maman. Tu m'as dit, oh épidé, mais les hommes me regardent, tu as prié, non, non, c'est pas possible. Chante ! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!